¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal Como que estabas muy cerca, ¿verdad? Sí, este... Nada, muchas gracias por darle play a este video Como siempre, si no te has suscrito te invito a que lo hagas Y nada, el video de hoy se trata de este tutorial Un maquillaje, yo diría que Simple para lo que yo suelo hacer aquí Si quieren saber cómo obtener este maquillaje Solo quédense viendo el paso a paso Bueno, vamos a comenzar Ignoren las cejas, que se ven súper oscuras Y es porque no tengo nada en el rostro Entonces vamos a comenzar Yo voy a usar de primer El Nivea Man Post Shaving Balm Y si quieren saber mi opinión de esto Creo que voy a hacer un video después de este Sobre este producto Es lo único que utilizo ahora para Primer Para el rostro Además de otro producto Además del NYX Priming O Primer Spray Pero pues yo me roto eso en el Roto Me froto eso en el rostro Hasta que siento que está un poco plegostoso Ya que yo siento que está plegostoso Yo lo que hago próximo Es que me Me Pues bueno Mi base Voy a estar utilizando la Matte and Poreless De ¿Cómo se llama esto? De Maybelline Yo uso el tono 220 Natural Beige Ahí lo dice Ahí lo dice Y No me lo voy a poner No sé si me va a quedar oscura Porque yo soy Más blanca que Casper So Estoy todavía como Cuando compro base No sé en qué tono comprármelas Porque Creo que todos los días Me pongo un poco más blanca So No sé Con una esponjita Esta es la de Real Techniques Mojadita ya Pues voy a Voy a seguir Difuminándolo Y lo voy a hacer Así como que A presioncito Bueno ahora pero Comenzaré a hacer El video más seguido Ya no estoy trabajando So Voy a tener más tiempo Para hacerle Un video Siento que me queda Un poco más oscura Que Que mi tono de piel Lo que vamos a hacer Es que la vamos a difuminar Así como que Para Para el cuello Un poquito Solo un chililín Luego de eso Voy a usar El de Primer Eso lo tengo acá No, no lo tengo Voy a utilizar El ¿Cuál es este? Este corrector Que es el de NYX De lo High Definition Y este va a ser En el tono Glow Y Lo estoy usando En este tono Porque quiero que Se me ilumine Esa área Del ojo Es como un color Salmoncito Algo así Y Sí Sí No sé si en la cámara Se está viendo bien Y vamos a actualizar Una Esponjita Así Así Súper Pequeña Y Vamos a Difuminar esto A Cantacitos Así como Dándole presión Como Haciendo como que Como que Haciendo la presión No sé si me estoy haciendo Sense Mucha gente dice Que no le gusta Utilizar Esponjita Porque La esponjita Absuelve Todo el producto Y la esponjita Absuelve el producto Pero Solo El producto Que está de más Ahora Voy a utilizar El polvo De Air Spong En el tono Translúcido Es Extra Coverage Y lo que voy a hacer Con la misma esponjita Que utilicé Para difuminar Para Difuminar Me El Corrector Voy a Sellarme Lo que es El Corrector Donde yo me puse Corrector Ahí voy A A aplicar Esto Lo que voy a hacer ahora vamos a ser bastante generosas vamos a bake esto chica bake y sellar son dos cosas diferentes eso lo aprendí hace poco con un video que hizo Jacqueline Hill so el primer día que yo vi el video de ella lo traté y de verdad que el maquillaje me duró bastante tiempo no se me hizo pliegue debajo de los ojos so si so voy a dejar eso ahí un buen rato y no sé si ustedes se recuerdan en un haul pasado yo había comprado esta paleta de Italia Deluxe que son de todas mate son así esperense son así y nunca la utilicé solo lo que vamos a hacer hoy es que la vamos a utilizar y lo que voy a hacer es últimamente me estaba gustando utilizar esta brocha de la marca ELF que es la Flawless Concealer Brush y me estaba gustando utilizarla para aplicarme el tono de transición es bastante grande bueno yo tengo los ojos grandes pero me trabaja bastante bien para aplicarme el tono de transición una cosa que también estoy haciendo ya hace un par de días que cuando me echo base en los ojos en los párpados para como que anivelar todo el tono de mi rostro no me estoy echando primer y no se me ha cuarteado las cejas las cejas escuchame bien los maquillajes así no se ve mucho el tono pues eso es lo que yo quería no me gusta utilizar un tono muy oscuro de transición porque pues eso como que beats the purpose so lo que vamos a hacer yo tengo una camisa roja y obviamente que no me voy a echar sombras rojas no soy tan tan crazy voy a utilizar un tono mostaza bueno yo creo que no les enseñé pero el tono que utilicé para transición fue este que es un tono bien bajito browncito ahora de tono de transición que voy a poner encima de esa de transición va a ser este que es un color mostaza van a decir que diache vas a hacer pero velen 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 voy a utilizar una brocha de difuminar como esta de la marca just lab or yeah lab 2 que la pueden conseguir en walmart y esto vale como 5 y algo 596 o algo así ve que el color colorcito mostaza como que no se ve bien pero se ve ese colorcito como que amarillito que es lo que me gusta no se ve bien Disculpen si escuchan los ruidos Las paredes aquí son de mantequilla Y se escucha hasta cuando el otro Ustedes saben Es un fracaso total Vamos a utilizar otra broncha igualita Yo tengo varias de esas mismas De las que consigo en Walmart Por 5 dólares Voy a utilizar una limpia De la misma marca Y voy a utilizar Este tono que de verdad Me está llamando la atención Desde que compré la paleta Y no sé por qué nunca la utilicé Pero es este tono Es con un color violeta Con rosa Pero ese tono Lo vamos a aplicar En el mismo pliegue Como que no se nota Será la brocha Vamos a ver Vamos a coger la otra brocha Vamos a ver Ahora se ve Ahora se ve Así que de los ojos No me le pienso hacer Absolutamente más nada Creo Creo Que voy a utilizar Un poco De un tono piel Cualquiera que tengan Como que le va a servir Y solo para verle Para que se vea Hacer pedazos limpios Así Ahora con una brocha Limpia Voy a sacarme El exceso Del Del baking Y con el mismo polvo Que queda en el rostro Esto está en ustedes Si ustedes quieren utilizar Utilizar Un 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 mismo Como un polvo Del mismo que utilizaron De la base Están ustedes Pero yo no quiero A mi no me gusta En lo personal Verme súper polvoriosa Aunque para eso Están los setting spray Pero a mi no me gusta So Yo trato de Como que Esquipear esa parte Ahora De delineador Voy a utilizar Este de Wet n Wild Que es un Súper negro Pero es este De Wet n Wild De la De la gama Fergie Bueno No creo que vaya a enfocar So Yo no soy muy buena Haciendo delineadores Ni en Líquidos Ni en polvo Ni en crema Ni en gel Ni De ningún tipo So Voy a utilizar Una cinta adhesiva Y Me la estoy poniendo Así Y me la saco Porque en si No quiero que me saque El maquillaje Sino que Me gusta utilizarla Como guía Voy a acercarme Para que puedan ver No No Gracias. ¿Ve? Lo utilicé como guía El tape no me sacó El maquillaje Que era lo que yo no quería Entonces Yo me trato de hacer la línea Lo más pegado que yo pueda A mis pestañas Porque si tú haces esta parte gruesa Lo que vas a hacer es que tu ojo se vea más pequeño Eso es lo que yo no quiero Así Ay Dios mío perdónenme Me embullé Haciéndome el maquillaje y me eché más cara Les voy a decir lo que hice Pues ya saben que el delineador me lo hice Con el de gel De Del De Wet n Wild Me rizé las pestañas Con este Rizador de pestañas Que es de Elf creo Si es el del Me la hice dos veces Y la máscara que utilicé fue esta La de Maybelline La Great Lash Y esta es la de la prueba de agua La Very Black Y me gusta como me dejo las pestañas Hay muy pocas Hay muy pocas Mascaras Que me hacen esto en mis pestañas So Me encantó Creo que no me voy a echar el delineador Así en los ojos Porque no quiero que se me cierren Creo que me voy a dar una capa De La La Rimmel Glam Eyes Day to Night Y Esto tiene Básicamente Dos máscaras Tiene esta Que es así Entonces Esta es la que da volumen Entonces la que da La Rimmel Glam Es esta Esta es la que yo voy a hacer De por si Esta máscara A mi Como que no me Agrada mucho Y me eché De las mismas Sombras Que utilicé En el ojo Las utilicé En la parte Inferior De Las pestañas Inferiores Vamos a hacer Lo que sería El contorno Y El contorno Y el rubor A ver So voy a utilizar De contorno Este polvito Que es el de New York Color Es en el tono 720A Sunny Y voy a utilizar Esta Esta brochita Que es así Es pequeña Es de la marca Soho Y es la Contouring Brush Y lo que voy a hacer Voy a Contornarme El rostro Y yo lo que quiero Es tener Esa marca Bueno Esa línea Super marcada Y yo llego Hasta como La esquina De mis ojos Entonces con esta brochita Que aparece un cepillo De dientes Difumino Y difumino Para arriba Bueno Están ustedes Si quieren Como que Oscurecerlo Un poquito más La línea Y ustedes Lo hacen A su gusto A mi No me gusta Ni muy marcada Pero me gusta Que se note Entonces Para la nariz Yo no suelo Contornearme Mucho la nariz Pero Por cuestiones Del video Lo voy a hacer Todavía siento Que tengo La línea Ahí Bueno Y como Las líneas Son tan pequeñas Yo voy a utilizar Mis dedos Y se ve tan Tan marca Y no está tan marca ¿Ves? No está tan marca No sé por qué Se ve marca Pero De rubor Voy a utilizar Este De la marca Elf Que es Súper Viejo Pero a mi Me encanta Es en el tono Blushing Y tiene como que Como si tuviesen Un Como si iluminaras La área También Y de iluminador Voy a utilizar El Cindy Lou Minizer Que es este Y Voy a utilizar Una brocha Así normal No sé si se puede Lograr a ver Dios Dios Cristo Iluminador Es poderoso Y Eso sería todo Tendría que conseguirme Como que Un Un Labial Pero no sé cuál Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a utilizar Este El Eclair Un Butterglove Y es un rosita Medio Medio Bebé Pero ustedes van a ver La mezcla Que yo voy a hacer Este es Es un Wet Wet Velvet Matte Lip Color En el tono Plante June Que se yo Que Bueno Es en el Número 356 56 Tendría que ver Tendría que ver Y bueno, eso sería absolutamente a todos Por el maquillaje Espero que les haya gustado Y recuerden que pueden suscribirse Bueno, si no están suscritos, suscribasen Síganme en Instagram Facebook Y... ¿Cuál es la otra? Red social Bueno, todo va a estar en la cajita de información Y les doy las gracias a todas las que están suscritos Y... nada Fotos al final del video como siempre Y las voy a estar viendo en un próximo video Bye